bien de comanda muy buenos días espero que se entienda un excelente mañana tarde o noche no sé en qué momento estén viendo este vídeo bueno el día de hoy va a ser un vídeo súper sencillo bueno no tan sencillo pero hace la continuación de ese vídeo que ustedes ya vieron que es cómo limpiar tu carro como limpiar el interior de tu carro pero esta vez lo vamos a hacer con más elementos vamos de una vez al vídeo esto puede parecer raro pero lo primero que hay que hacer es que nos vamos a tener que ubicar en un sitio donde haya sol porque después de que tratemos los asientos después de que tratamos el interior vamos a necesitar que haya sol para que se seque el carro se lo estoy haciendo en la mañana para que el resto del día el carro mantenga el sol y pues obviamente saque esa humedad residual o esa humedad restante que queda dentro de los cojines muchachos bueno y para este vídeo vamos a tener problemas porque van a estar pasando aviones aquí pasan aviones un montón vamos a hacer muy sencillo y les voy a mostrar cuáles son las herramientas el primer vídeo que hicimos que se lo voy a dejar en alguna parte de este de esta pantalla creo que aquí le voy a dejar el primer vídeo donde lo hicimos todo completamente a mano pero para esto nos vamos a ayudar un poquito de otros elementos y estos son los elementos entonces nos vamos por los que tenemos que comprar que están al lado capón estos cepillitos hacen parte de un kit es un cepillito precisamente para un taladros hacen parte de un kit que se lo voy a dejar ahí el link en la descripción para que lo compren son súper buenos vienen completos y este es solamente la parte de los cepillos porque también vienen para encerrar el auto para desmancharlo o sea tienen muchas muchas opciones que lo vamos a usar en un futuro para limpiar este carro para desmancharlo para brillarlo y para hacer algunas tareas que les voy a ir también a enseñar para que obviamente restauremos nuestros carros con bajo presupuesto el segundo va a ser este oxy clean no es el mismo oxy clean de la vez pasada este es uno más grande porque 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 vamos a necesitar más cantidad porque vamos a trabajar con más con más cojinería miren es para carpets es para carpets y para cojinería obviamente y importante nuestro taladro todo lo que son paños y para poder limpiar esto lo debemos tener en casa digo un taladro que de hecho este no es mío me lo prestaron pero un taladro y los y los paños pues una cosa que tenemos que tener en casa basiquísimo realmente lo único que yo considero que tenemos que comprar es esto yo tengo un tarrito con solo agua y tengo otro botellita de agua que ya les voy a mostrar cómo lo vamos a utilizar una botellita de agua y un tarrito con agua con un spray buenísimo que éste ya también lo hemos usado antes la verdad es que este carro para ser desde 2015 lo hemos cuidado bastante pero como nos dimos cuenta en el primer vídeo está como un poquito amarillento es un poquito amarillento no está realmente tan manchado es un poquito amarillento y obviamente pues una limpieza de cojinería nunca nunca sobra un poquito con esto con esta técnica del día de hoy lo vamos a poder hacer más rápido no 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 que no poco no 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 Ese mugre. Pasó donde nuestro paño blanco. Ya empezamos a ver cómo empieza a flujar el mugrecito. Miren que esto es un soft cleaning. Recuerden eso, súper importante. Veo aquí que hay como una manchita. Vamos a ver si la podemos quitar. Echamos un poquito más ahí. La verdad es que esta cocinería no está tan mal. Realmente está súper bien cuidada, pero... Pues hay que hacerle una limpiecita. Hay algunas manchitas, algunas cositas que detiene. Y por eso es que lo estamos haciendo. También para mantener el carro bien, ¿no? Vamos a pasar detrás por la primera parte. Y empieza a salir el mugrecito. Wow, cinco minutos. Miren ya cómo estoy. Mami, no perdona, nunca lo ordenas. Y ya estamos prácticamente en el verano. Wow. Un dato súper importante. Después de haber aplicado jabón y después de haber ablandado el mugre o la suciedad con el taladro y con los cepillos. Lo que debemos hacer es coger un trapo húmedo y con agua y el spray, volver a aplicar sobre todos los cojines y volver a limpiarlos. Quitar todo el exceso de jabón del carro para que no queden manchados, ¿vale? Yo no soy experto. Quiero aclarar esto, yo no soy un experto, pues, en detallar autos. Pero esto lo he venido aprendiendo con el tiempo, con amigos que sí están en el negocio que me han explicado cómo hacerlo. Y lo he venido haciendo en otros carros y por eso se los estoy compartiendo a ustedes hoy. Así que, muchachos, si me quieren apoyar, no se olviden de darle un like y de suscribirse. Recuerden que esto no les cuesta absolutamente nada y la verdad es un gran apoyo para mí, para el canal y para poder contarles más cosas a ustedes, más historias. Y continuamos entonces con el video. Super bien. Lo bueno es que mantienen todo su... Se ve como ese brillito de la silla. Y vamos a ver acá. Igual acá. Sin problemas. Se ve, miren, se ve muy bien, muy bien. Como ya queda como más grisecito, no tan amarillento. Podríamos dejarlo un poquito más pro, pero está súper bien para un trabajito manual. Está súper bien. Así que, segunda opción, súper, súper recomendada. Ahí les dejo. La superficie se ve bien, miren. Estamos limpiando. Y la cuñinería, pues ahorita, miren cómo se ve, chévere. La verdad se ve bien los detalles. Es que Pili ha probado, ¿no? Pili ha probado. Sí. Pon el dedito ahí. Yo les tenía una sorpresa y es algo que les quiero contar que los videos que se vienen. Y sé que les va a gustar mucho para los que les gusta reparar carros y les gusta ver esos procesos. Que les gusta ver el how-to. Este carro es un modelo 2015 Hyundai. El Antra modelo 2015. Y estos carros aquí empiezan con golpecitos de piedras en las autopistas y por ahí se empiezan a ir. La pintura ya está tostada. Vamos a reparar muy pronto estas cositas del carro. Vamos a hacerle la limpieza de los faros. Esto va a ver en un próximo video. Quitarle los golpecitos como empezar a arreglar todo esto. Pero hecho por ti mismo, yo les voy a explicar cómo hacerlo. Miren, en la parte de atrás ha pasado lo mismo. Esto es porque aquí en Miami hay mucho sol, mucha humedad y como el carro mantiene afuera, pues empiezan a pasar esto. Y estas pinturas, no sé, especialmente y particularmente la de Hyundai, ha tenido estos problemas. Miren, sin más. Miren, sin más.